Mañana contra el Benfica, no se juega nada en lo deportivo, mira que pelotazo le mete... ¡Valde! ¡Uy! Dice 6, perdona, macho. No te pases, ¿eh? Y llega Piqué, que no se remela y le abrazan, tranquilo, tranquilo. Por cierto, en el Barça hay buen rollo, en el Barça hay un buen ambiente. La pelotazo le mete... ¡Valde! 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 ¡Valde!